Instalación Leila En el siguiente video, veremos la instalación para el uso de la librería de datos Leila. Leila es una librería de datos desarrollada en Python, el cual es un lenguaje de programación multipropósito. Esta librería está enfocada en facilitar la verificación de datos y el cálculo de métricas de calidad, que favorecen el proceso de entendimiento y detección de falencias en cualquier base de datos. Esto nos permite, además, realizar cualquier acción sobre una base de datos. Importante, asegurémonos de contar con una conexión estable a Internet, lo cual nos va a permitir un proceso de descarga adecuado. Al ser Leila una herramienta desarrollada en Python, para comenzar debemos descargar Python en nuestro equipo. Para ello, vamos a la página https//www.python.org slash download slash release slash python guión 380 slash Tengamos presente que el software requiere algunas características mínimas de funcionamiento en el equipo. Memoria RAM 128 MB o superior Espacio libre en disco duro 200 MB Windows 10 En la página de descargas de Python, nos dirigimos al menú en la parte inferior. Files Allí, encontraremos una opción de instalación. Windows x8664 Executable Install Esta opción nos mostrará el archivo donde se descargará en nuestro equipo. Podemos usarlos en descarga o en cualquier lugar que podamos referenciar. Indicamos guardar y comenzará la descarga. Esta descarga tomará poco tiempo, sin embargo, depende de la velocidad del Internet con el cual estemos conectados. Una vez terminada la descarga, el archivo descargado se mostrará en la parte inferior izquierda y allí daremos doble clic sobre este para ejecutarlo. En la ejecución del proceso de instalación, saldrá una ventana que nos indicará el siguiente paso a instalar. En el cuadro, añadimos add python 3.8 to pack y continuo a esto, damos clic en Install Now. Allí comenzará la instalación de Python. En cuanto la ventana indique que la instalación ha sido exitosa, le damos en el botón Close. Ahora nos dirigimos a la barra de Windows de nuestro equipo y buscamos un programa llamado PowerShell. Allí damos clic para abrir. Este programa ya lo tienen instalado todos los equipos por defecto. Es allí donde enviaremos todos los comandos. Con el objetivo de confirmar la correcta instalación de Python, escribimos en la herramienta PowerShell el comando Python. Al darle Enter, nos indicará que ya tenemos instalado Python, confirmándonos su versión. Para cerrar la operación y continuar trabajando, escribimos Exit, abro paréntesis, cierro paréntesis, después Enter y listo. Queda cerrada la operación. De esta manera, tenemos confirmada la instalación de Python. Con el objetivo de continuar con el alistamiento de las herramientas para trabajar en la librería de Leila, nos dirigimos a la página Esta página nos proporciona información de la herramienta. En el costado izquierdo, vamos a la opción Instalar. La herramienta nos indica que para poder realizar la instalación de la librería, debemos tener el gestor de paquetes PIN. Sin embargo, este gestor de paquetes está inmerso en la instalación de Python. Se instala tanto el lenguaje sobre el que corre la librería, como el gestor de paquetes. A continuación entonces, vamos a ejecutar la librería en nuestra consola PowerShell. Copiamos el comando indicado, PIN Install Leila, y damos Enter. De esta manera, la consola comienza a descargar lo que sea necesario para su operación. Esta operación puede tardar unos minutos. Después de este tiempo, la consola confirma la instalación exitosa. ¡Y listo! Ahora podremos comenzar a trabajar en la librería.